Reactiva vacunación contra COVID-19 en la capital michoacana. Aumentan corridas de autobuses para el interior del estado en vacaciones de Semana Santa. El oficio de bolero sufre las consecuencias de la pandemia. Y en la cultura abre convocatoria para realizadores de cortometrajes con el tema el cuidado del agua. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos hoy en SM Noticias, lunes 5 de abril del 2021. Saludos a usted que nos sintonizan las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa. Gracias a mi compañero Miguel Almanza, intérprete de lengua del señor mexicana, y a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Vamos a llenar lo que le tenemos preparado para esta noche. La peor vacuna es la que no se pone, así lo afirman especialistas. Decir cuál es la mejor vacuna contra el COVID-19 no sería posible actualmente, tomando en cuenta que todas se encuentran en fase 3 y con la aprobación de emergencia. Pero sí, se puede mencionar con total certeza cuál es la peor vacuna, la que no te pongas. Así lo aseguró el médico infectólogo Jorge Vázquez Narváez, quien estuvo a cargo de la investigación del riesgo que tienes. Si yo tengo 60 años o 70 años y no me pongo una vacuna, me puedo eso, si no me estoy cuidando. Si yo no salgo, yo estoy en mi casa, él no te va a dar. Pero no es solamente el que no te ve, sino el que la gente que vaya a mi casa. Ahora, ¿cuál es la vacuna? Pues sí, si tú me hablas, por ejemplo, de Pfizer y te pones solamente una dosis, vas a tener un 70%. Tienes que ponerte las dos dosis. Pero esas veces no depende de ti, depende de la distribución de las vacunas, de la producción de vacunas. Por eso, cuando tú tomas una decisión, cuando es una vacuna, una sola dosis, ah, es que tiene el 70 y 68% de eficacia. Sí, pero tiene una seguridad del 99 en comparación de otras. Entonces, son unas por otras. Aquí lo importante es cortar la transmisión. Todas las vacunas que se están usando para prevenir casos graves del COVID tienen aprobación de emergencia, por lo cual la publicación de los resultados no necesariamente se hacen en revistas especializadas, sino en este caso, explicó el experto, se le presentan a las autoridades. La eficacia no es el concepto que tiene en todo mundo, que es 95% y de 100 a 95 no les da. No es tan sencillo. Estas eficacias se miden a través de los estudios que tiene cada laboratorio que lleva las vacunas y que se hace con respecto a sus placebos en cuestiones. Ahora, hay dos tipos de eficacia. Uno, la eficacia para prevenir la enfermedad y la eficacia para prevenir severidad. Que no te pongas grave. Lo primero que mide o que pide una autoridad regulatoria es seguridad. Esto significa que mi vacuna o con mi medicamento no produzca más daño de lo que produce la enfermedad. Es por este motivo que solo el gobierno puede aplicar el biológico y no lo encontramos de manera comercial. Para ello, las farmacéuticas deberán terminar los estudios, lo que a decir del médico podría tomar hasta más de un año. Cuando la autorización de emergencia se da, es exclusivamente del gobierno quien puede aplicar la vacuna. Para que yo, como un consultorio privado, como un centro de vacunación privado pueda vacunar, tiene que estar autorizada que todos sus estudios se haya terminado. Para que yo la pueda vender. Eso es lo que dice la ley. Si se toman otras decisiones o cambian eso, bueno, ya esa es una situación política que cambian o que tienen sus anexos o que tienen sus excepciones. Pero por eso dices, ¿por qué tú no vendes la vacuna en tu consultorio como una de varicela o como una de hepatitis? Porque no es una vacuna autorizada. La gente a veces no entiende. Del ensayo clínico que se llevó a cabo en nuestro país de la vacuna CanSino, el infectólogo dijo que de las más de 15 mil vacunas que se aplicaron en Michoacán, ninguno de los voluntarios presentó eventos adversos graves. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y este lunes se reactivó la vacunación contra COVID-19 para los adultos mayores de 60 años en la capital del estado. El horario de atención, los adultos mayores previamente citados de 8 a 10 de la mañana, con la finalidad de garantizar el biológico a todas las personas mayores de 60 años, también se inició. A partir de las 10 de la mañana se atendió a quienes no tenían cita. En ocho centros de vacunación ubicados en el recinto ferial de Charo, Ciudad Universitaria, el CECITER número 2 en la colonia Ciudad Jardín, el Polifor Morelia, en Lomas de Santiago, la Escuela Primaria Benito Juárez, en la colonia Trincheras de Morelos y la Escuela Secundaria Federal Héroes de Chapultepec, en la colonia Nueva Chapultepec, así como la Escuela Secundaria Federal número 14 en Villas de Pedregal y la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución en la colonia Vasco de Quiroga. Y en el interior del estado también se reactivaron diferentes puntos de vacunación. Los detalles contigo, Manuel, muy buena noche. Erich, muy buena noche, es con el gusto de saludarte, a ti a todos los amigos que sigan la señal, señora Michoacán, en la radio y televisión, pues bien como tú lo compartes, este lunes se reactivaron las actividades de vacunación en diferentes municipios que integran la jurisdicción sanitaria número cinco con sede en Uruapan. Comentarte que en el caso del municipio de Los Reyes, se están terminando de aplicar las vacunas que se asignaron a este municipio, cerca de siete mil, estas en el auditorio municipal ubicado en la cabecera municipal, donde además de los adultos mayores de las diferentes colonias, pues también están acudiendo de diferentes localidades ubicadas en la zona de la meseta purépecha que corresponden a este municipio de Los Reyes. Y bueno, comentarte que en el caso del municipio de Paracho, el médico Sinue Díaz Acevedo informó que será hasta mañana martes cuando se lleve a cabo la aplicación de las dosis restantes. Faltan aproximadamente mil dosis de vacuna cancino que serán aplicadas a igual número de adultos mayores. Y bueno, comentarte también que al preguntar, cuestionar sobre el tema de lo que sería la segunda dosis a los adultos mayores del municipio de Uruapan, donde ya se aplicó la primera dosis en días pasados, nos informaba que de manera extraoficial, y así lo quiero citar, estén pendientes los adultos mayores porque es muy probable que a partir del día doce de este mes de abril se estaría convocando de nueva cuenta a los adultos mayores del municipio de Uruapan, recordando que en este caso se ubicaron módulos en diferentes zonas de la zona urbana vaga la redundancia y otras más en las comunidades indígenas. Pero sí, ya este lunes durante el día y parte de la tarde pudimos apreciar el desarrollo de las actividades y pues bueno, se espera que durante las próximas días, las próximas horas y días, se esté confirmando la segunda dosis, también lo que corresponde al municipio de Uruapan, que es uno de los más importantes en cuanto al número de habitantes del estado de Michoacán, donde se contemplaron cerca de 30 mil vacunas para los adultos mayores de Michoacán. Manuel Morales, gracias como siempre por la información, nos mantenemos en contacto, muy buena noche. Salud para todos, muy buena noche. Hacemos una pausa, regresamos con más. Tenemos más información. Aumenta la movilidad desde y a los hacia la capital de Michoacán. Aquí los detalles. Uruapan y Apatzingán son los destinos al interior del estado de mayor concurrencia en este periodo vacacional, mientras que los destinos nacionales desde la terminal de autobuses de Morelia son Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro y León. Así lo refirió el jefe de los servicios médicos, Carlos Perea Peña. Hasta en comparación con 2019 teníamos un promedio de un 40% de capacidad de recepción de lo que habíamos estado manejando contra 2019, que fue nuestro último año en el que no hubo contingencia y que es el punto de comparación para este año. Y estamos esperando para esta Semana Santa un 15% más de arriba de nuestros usuarios. En el factor de los destinos, en el caso de los que son al interior del estado, pues Uruapan y Apatzingán son de los que más se están movilizando, así como destinos que aunque no son propiamente de Michoacán, porque son destinos turísticos de Iztapa y de Cihuatanejo, pues también toman relevancia porque la vía es justamente a través de Michoacán y hasta las costas, pasando por Lázaro Cárdenas. El médico también explicó que desde la semana pasada incrementó la afluencia. El lunes realmente para la fecha se ha mantenido realmente tranquila la terminal, si hay afluencia, pero se ha mantenido tranquila y pues lógicamente tenemos que esperar a ver cómo vienen los días de este fin de semana, que realmente son los que en teoría deberían de ser los más fuertes. Estamos nosotros con la espera y preparados a que si hay un poco más de afluencia. Antes del periodo vacacional eran 400 corridas diarias y ahora son 500. La alta movilidad en medio de la crisis sanitaria es un factor de riesgo, por lo que la terminal reforzó las medidas de seguridad sanitaria. Nos formó parte también de la posibilidad de adquirir un sello internacional de viaje seguro, en el cual nos convertimos en la primera terminal en el mundo en tener este sello. Entonces, son protocolos que están basados en las indicaciones internacionales y nacionales, se decía, revisadas por nuestras autoridades también, en el cual pues comentamos la sana distancia, el lavado de manos, disposición de alcohol en gel para todos nuestros visitantes, colaboradores, trabajadores también. Tenemos nuestra revisión, nuestros puntos de revisión de temperatura corporal, tenemos cámaras térmicas que nos han podido, permitido identificar a personas que en un momento dado pretendían hacer algún viaje con fiebre, no con ello querría decir que tuvieran precisamente COVID-19. Recordó que aquellos pasajeros que son detectados con fiebre no pueden viajar, aunque no necesariamente signifique que estén enfermos de COVID-19. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y ante el aumento de enfermedades gastrointestinales en la temporada de calor, especialistas nos dan algunas recomendaciones de higiene para la población. A no bajar la guardia sobre algunas prácticas de higiene que ha dejado el COVID-19 como ese lavado de manos frecuente para evitar contraer enfermedades diarréicas propias de la temporada de calor, invita Alfredo Trujano, médico nutriólogo. Creo que esto de la sana distancia, el lavado de manos que hemos adoptado desde hace más de un año con esto de la pandemia, de alguna forma también ha impactado para que nos protejamos de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque el tapabocas no es exclusivamente o no nos protege exclusivamente del COVID, también nos protege de otro tipo de enfermedades de transmisión respiratoria, como la gripe, la alpruenza, el H1N1, etcétera. Y el lavado de manos también nos protege de infecciones virales, de infecciones también respiratorias, de infecciones gastrointestinales. Recomienda desinfectar frutas y verduras, además de tener cuidado especial al adquirir carnes, pescados y mariscos. De pescados y mariscos. Vamos a buscar que el ojo del pescado, si es que comamos el pescado entero, tenga los ojos brillosos, no los ojos, digamos, opacos o secos. Esa señal de frescura, el ojo que debe de estar brilloso, el olor también, y procurar acercarnos a lugares que nos puedan ofrecer el alimento lo más fresco posible. Eso es muy importante, pero principalmente es pescados y mariscos el problema. Sugiere también respetar las fechas de caducidad que vienen en los productos, mantener limpio el refrigerador y lavar los utensilios luego de utilizarlos entre un alimento y otro. Guadalupe Becerril, SM Noticias. También habrá que estar en alerta en esta temporada de calor y sequía. Es por los incendios forestales. El área natural protegida del Cerro del Punguato resultó dañada por una quema urbana, por lo que se requirieron más de 50 brigadistas para controlar el incendio, por lo que las instituciones hicieron un llamado a la población a que durante esta temporada de sequía no realicen y quemas agrícolas, además también de no prender fogatas y evitar también tirar colillas de cigarro, dado que estos son altamente riesgosos para las zonas forestales. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. La pandemia también ha afectado a la economía de aquellos boleadores de calzado en diferentes puntos quienes no descansan y trabajan día a día para mantener vigente este oficio. Don Abdón es uno de los pocos boleadores de zapatos que aún mantienen vigente este oficio en nuestra ciudad. Por más de 20 años ha lustrado el calzado de todo tipo de personas en pleno centro histórico de Morelia, pero hoy la pandemia ha complicado su trabajo. Está muy bien, bendito sea Dios, hasta ahorita, digo, y trabajo pues no hay mucho, pero ya ve que todo bajó con esto, pandemia, pero lo bueno es que estamos bien, mire, y podemos hacer algo siquiera. Exacto. Y más o menos antes de la pandemia, ¿cuántas personas boleaba usted al día y cuántas personas? Mire, pues aquí no tenemos cifra, digamos, más o menos, pues unos cinco, seis, y ya ahorita pues tres, cuatro boleaditas, seis y uno. ¿Y si le alcanza eso para vivir? No alcanza, pero pues ahí es una lucha, ahora sí, como dicen, que se estima la cómica hasta donde alcance nomás. Claro. Sí. Y aunque las ganancias en este oficio no son muchas, don Abdón ofrece sus servicios de diez de la mañana a seis de la tarde. Veinticinco pesos la boleada, y nomás pues si es con tinta, es igual, y si es la pura boleada también es veinticinco pesos. ¿Y qué hay que le poner los zapatos, es distinto? No, 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 hay que lavarlos con jabón de calabaza, y luego hay que ponerles su crema y un cepillado y luego su grasa, y uno lo cepillado de su trapo y con eso. Aún y con dificultades y a sus sesenta y dos años de edad, don Abdón ama su oficio y el trato con la gente es lo que más le gusta de la boleada. Mi trabajo, oiga, y convivir con la gente, convivir con la gente que llega aquí, ya platicamos, mire, me hace el trato cortito, entonces se me hace cortito el tiempo aquí, la neta. La pandemia y el uso cada vez mayor de los zapatos tenis en las nuevas generaciones han llevado a la boleada a una situación complicada, pero aún así, don Abdón no desiste y todos los días sale a la calle a ganarse el sustento, sacándole brillo al caminar de la población. Para SM Noticias, Juan Carlos Contreras, Francisco Aguirre y Leticia Ruano. Nuestro reconocimiento también a las y los boleros. Hacemos una pausa y regresamos con más. Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El Cine para Todes, programa que difunde el cine mexicano de calidad y esta semana comienzan las proyecciones. Y para continuar en el tema del séptimo arte, también tenemos los detalles de una convocatoria para realizadores de cortometrajes. El tema del concurso es El Cuidado del Agua. Escuchemos todos los detalles. El Festival Internacional de Cine de Morelia presenta Cine para Todos, un programa de exhibición en espacios comunitarios de películas mexicanas de calidad que han formado parte de algunas de las ediciones del Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta primera etapa del proyecto, que se llevará a cabo del 9 de abril al 9 de mayo, cuenta con el valioso apoyo del Centro de Capacitación Cinematográfica, de la Comunidad de Exhibición Cinematográfica, de Aeropuertos del Sureste y del Gobierno Federal a través de Eficine Distribución. Cine para Todos surge con el objetivo de revitalizar, por medio del cine mexicano, espacios dedicados a la promoción cultural en sus comunidades, en el difícil contexto de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, además de continuar con la labor del Festival Internacional de Cine de Morelia, de promover el trabajo y el talento de las y los cineastas de México. Se proyectarán cinco películas, cuatro documentales y una ficción. En diez sedes de nueve estados de la República Mexicana, cada semana será proyectada una película. El Festival Internacional de Cine de Monterrey, en colaboración con el Fondo Ambiental Metropolitano de Monterrey y Arca Continental, convocan a la primera edición del concurso de cortometrajes de Acción Ambiental Agua, con el objetivo de generar cambios positivos en materia medioambiental mediante la promoción y producción de historias de calidad sobre el cuidado del agua. Las inscripciones se realizarán exclusivamente en línea y el participante deberá remitir su cortometraje a través de la siguiente plataforma, www.movibeta.com. Además, completar toda la información que se requiera. Los cortometrajes podrán inscribirse a partir del 23 de febrero y hasta el día 5 de junio de 2021, Vía Mundial del Medio Ambiente, la participación en la presente convocatoria no tiene costo. Los participantes pueden inscribir tantos cortometrajes como deseen. No se aceptan trabajos no terminados. Y los trabajos cuya lengua sea distinta al español deberán ser entregados con subtítulos en español para su exhibición. No se requiere ninguna documentación adicional durante el proceso de inscripción. Las inscripciones de un cortometraje da por sentado que la presente acepta las bases de esta convocatoria. Además, podrán participar los cortometrajes producidos después del 1 de enero de 2019 de ficción, documental y animación de realizadores mexicanos. Ya para finalizar, les recuerdo que la Orquesta Sinfónica de Michoacán transmite todos sus conciertos a través de sus redes sociales y espera que su audiencia pueda sincronizarlos el próximo 19 de abril. Por supuesto, aquí en SM Noticias le daremos todos los detalles. Bien, esta fue La Cultura. Es lunes, así que excelente inicio de semana. Muy buenas noches. Gracias, Dafa, por la información de La Cultura. Y también, bueno, enviamos un saludo a las personas que nos siguen en este momento a través de las redes sociales. Gracias por estar en contacto. Recuerda que lo más importante para este espacio y para este medio de comunicación es su opinión. Y con esta información nos despedimos de nuestros paisanos que nos ven a través de Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Tenemos una cita el día de mañana. Después de la pausa, continuamos con más información para todo el estado de Michoacán.